Ronda 1, ¡a luchar! Ronda 2, ¡a luchar! ¡A luchar! ¡Equilación Aurora! ¿Qué? ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¿Eso es todo? ¡Equilación Aurora! ¿Qué? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Otra! 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 ¡Equilación Aurora! ¿Qué? ¡Guardia! 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 ¡Equilación Aurora! ¡Guardia! 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 Ronda 2, ¡a luchar! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¿Eso es todo? ¡Muy lento! ¿Eso es todo? ¡Muy fácil! 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 Muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy listo, muy fuerte, cómete esto. Esta rosa blanca es para ti. ¡Rosa sangrienta! Cuando esta rosa se vuelva carmesí, morirás. Muy fácil. Ronda final. A luchar. Muy lento. Muy lento. No es. Muy fácil. No es. Muy lento. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Tu derrota es la única respuesta! ¡Un caballero de oro debe ganar siempre!